Esta mañana se hizo entrega oficial de las instalaciones del Liceo Bicentenario y de Excelencia Académica Carmela Carvajal de Prat a la empresa constructora Bacher Limitada para que inicie el proyecto de mejoramiento del establecimiento educacional que considera 7.239 millones de pesos de inversión procedentes de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional lo que beneficiará a más de 1.300 alumnos de séptimo básico hasta cuarto año medio que acuden a este establecimiento Esta obra considera la construcción de un nuevo pabellón para salas de clases el cual tendrá tres pisos y se emplazará paralelamente a la nueva Avenida Marquina de modo de aprovechar de mejor manera la luz solar y ventilación que entrega dicha ubicación Asimismo se mejorarán integralmente los actuales pabellones docentes y administrativos se implementarán los camarines y la biblioteca se habilitarán estacionamientos cuya entrada será por calle Justo Geice y una plaza central que actuará como espacio intermedio entre las diferentes actividades que se realizan al interior del Liceo Una inversión por sobre los 7.000 millones de pesos que contempla la construcción de 3.000 y tantos metros cuadrados nuevo, totalmente nuevo, un pabellón que va por el lado de Maquina y la reparación o reconstrucción de todo el edificio antiguo del Carmela Carvajal Vamos a reparar el gimnasio, va a quedar todo impecable realmente una obra maravillosa que tiene una duración de un año y ocho meses aproximadamente y que a contar de hoy día se hace entrega a la empresa para que ellos puedan construirla sin ningún inconveniente y que en ese tiempo podamos tener uno de los mejores establecimientos educacionales con infraestructura realmente de calidad Es un edificio maravilloso que arquitectónicamente va a aportar a la comunidad pero va a entregar confort y bienestar a los 1.300 y tantos alumnos que vienen acá y a los cientos de profesores y personal que trabaja en este establecimiento Tenemos hartas experiencias en este tipo de obras, trabajamos hace más de 20 años en construcción 10 años para el gobierno, haciendo proyectos de gobierno así que es un lindo desafío pero estamos preparados para ello ¿Cuándo comienzan las obras? El día martes de las próximas semanas tendríamos inicio con instalación de faenas, cierros perimetrales para poder independizar el colegio del área de construcción, del futuro proyecto En mano de obra, ¿cuántas personas van a trabajar aproximadamente? El proyecto es gradual, parte yo creo que no con más de 20 personas pero en su pic va a tener sobre 100 personas Juan Caro Peralta, director del emblemático liceo manifestó que hoy es un día histórico vamos a dotar de una nueva cara a un establecimiento prestigioso y académico esperábamos por el proyecto y hoy este se materializa con la entrega del terreno a la empresa constructora y nos deja satisfechos y tranquilos Bueno, la verdad hoy día es un día histórico vamos a cambiar un liceo emblemático lo que se refiere a infraestructura así que muchas gracias a la gente que vino a ustedes también por dar esta noticia a la comunidad porque de verdad que estamos bastante felices se da algo que como tú bien dices son más de 8 años esperando esta construcción y hoy día se entrega el terreno así que esperemos que continúe los plazos que se dio la empresa el año y medio, ojalá lo máximo de dos años y tener lo que se merecen nuestros alumnos que es un liceo emblemático y de calidad ¿Qué medidas de mitigación van a tomar para que no afecte la construcción las actividades de los jóvenes? La verdad que eso lo tenemos que conversar todavía con la empresa eso lo está hablando Secplan con la empresa constructora que se adjudicó la licitación y tenemos que hacer esa conversación todavía porque son varias cosas que tenemos que ir viendo de acuerdo al alumno que tenemos nosotros que es muy distinto nuestro establecimiento Esta modernización del liceo bicentenario Carmela Carvajal de Prat se sumará así a la gran cantidad de proyectos de mejoramiento de infraestructura que se han ejecutado en los últimos años y donde por ejemplo se puede mencionar la construcción de la escuela de Cancura y Pichil Liceo Ragüe, Liceo Comercial y el reciente inicio de las obras de la Escuela Rural Walterio Meyer que se inició la semana recién pasada